Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hacer un video sobre la conversión de números de decimal a binario, de binario a decimal, pero la parte fraccionaria, o en otras palabras, después del punto decimal o del punto binario. En un video anterior realizamos la conversión pero de números enteros. Vamos a iniciar convirtiendo en un número decimal a binario. Como ejemplo tenemos el número 36.75 con base 10 de decimal. Para ello voy a iniciar por la parte entera, que es el número 36, y voy a usar el método de dividir a todo número entre 2 hasta llegar a la unidad. 36 entre 2 va a ser 18, 18 por 2 es 36 para 36, 0. 18 entre 2 es igual a 9, 9 por 2 es 18, para 18 es 0. 9 entre 2 es 4, 4 por 2 es 8, para 9 es 1. 4 entre 2 viene a ser igual a 2, 2 por 2 es 4, para 4 es 0. 2 entre 2 es igual a 1, 1 por 2 es 2, para 2 es 0. He llegado a la unidad, por lo tanto ahora me toca ordenarlo, y para ordenar un número convertido a binario es de abajo hacia arriba, como indica la flecha. Por lo tanto el número de la parte entera que es el 36 será igual a 1, 0, 0, 1, 0 y 0. Ahora me toca convertir la parte fraccionaria o los números que están después del punto decimal que es el número 75, por lo tanto voy a tomar 0.75, pero ahora en vez de dividir entre 2 lo que voy a hacer es multiplicar entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque voy a convertir a números binarios y su base es 2. Por lo tanto 75 por 2 va a ser igual a 1.5. Voy a seleccionar de un color diferente, en este caso color verde el número 1 o la parte entera en este caso. Sigo el mismo procedimiento con el 0.5 que me queda y voy a multiplicar también por 2. y el resultado de 0.5 por 2 es 1.0. Tomo la parte entera y por lo tanto lo que me queda después del punto decimal es 0 y 0 para multiplicar por cualquier número me va a dar 0. Por lo tanto ya no tengo que multiplicar más y ya he llegado a encontrar el valor. Lo que voy a hacer es simplemente ordenar los números de arriba hacia abajo como indica la flecha y el valor que voy a obtener es 1, 1. Este valor que he obtenido simplemente lo traslado a donde está el valor total del número que me han dado para convertir. En este caso va a ser el número de 36.75 en decimal va a ser igual a 1, 0, 0, 1, 0, 0.11 en binario. Ahora para convertir un número binario a decimal tenemos el número 1, 0, 0, 1, 0, 0.11 en base binario, en base 2, lo cual voy a convertir a decimal. Por lo tanto lo que voy a hacer es primero elevar su exponente que sabemos todo elevar a todo número a su exponente 2 iniciando en 0 desde derecha a izquierda. En este caso voy a centrarme primero en la parte entera para posteriormente hacer la parte que está después del punto binario en este caso. 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y 2 a la quinta. Seguidamente voy a encontrar su valor de cada uno, sabemos que todo número elevado al exponente 0 va a ser igual a 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16 y 2 a la quinta es 32. Si hubiera más números sigo la misma secuencia hasta llegar al último número que me dan para convertir. Ahora, lo que a mí más me interesa de estos números, de estos valores que yo encontré simplemente son los valores de los números 1, por lo tanto voy a tomar los valores que son el 4 y el 32. ¿Qué hago con estos valores? Simplemente voy a sumarlo y voy a obtener un resultado que va a ser igual a 36. S36 y A es el valor de la parte entera de este número binario. Me toca hallar el valor de la parte después del punto binario que es el 1, 1. Lo que voy a hacer en este caso también elevar, colocar un número 2 de su exponente pero elevado a la menos 1 iniciando de la izquierda hacia la derecha. Menos 1 y menos 2, si tuviera más números seguiría con menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Ahora, lo que voy a hacer, sabemos que todo número elevado al exponente negativo se fracciona, por lo tanto voy a obtener 2 a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre 2 a la menos 1, por lo tanto va a ser igual a 1 medio y 1 medio es igual a 0.5. Muy bien, lo mismo realizo para el 2 a la menos 2, lo cual va a ser de la siguiente manera, 2 a la menos 2 va a ser igual a 1 sobre 2 a la menos 2, que viene a ser como resultado, un cuarto y un cuarto es igual a 0.25. Ya encontré sus valores, ahora me toca trasladar a donde corresponde, el 2 a la menos 1 le corresponde, en este caso, le va a corresponder el valor 0.5 y 2 a la menos 2 el valor 0.25. En este caso sabemos que acá me interesan solamente los números 1 y en este caso los dos son 1, por lo tanto voy a tomar los dos valores y voy a sumarlos y sumando el resultado va a ser 0.75. ¿Qué hago con este valor? Simplemente lo traslado donde el resultado total del número que me han dado para convertir y como resultado final voy a obtener que el número 1 0 0 1 0 0 0.11 en base binario va a ser igual a 36.75 en base 10 o decimal. De esa manera se convierten los números ya sea decimal a binario o binario decimal con la parte fraccionaria. De esta manera se convierten en un importante seguro que해요 y no se transform Shan hará. De esta manera se convierten los números de felicidad a Ciudad de la Antilla ¡Siepulpec! Gracias por ver el video